¿Qué es la Fuerza Armada? La Fuerza Armada? La Fuerza Armada? No puede estar al servicio de una parte de ese componente, digamos, de esa sociedad. Tiene que estar al servicio de toda la sociedad. Esto es, digamos, un equilibrio que fue brutalmente roto, brutalmente, digamos, destrozado por el chavismo a partir del año 99. Cuando le reasigna con la nueva constitución chavista del 99 un papel realmente vergonzoso servir a esta Fuerza Armada, servir al propósito de una ideología y de una actividad que desnaturalizó completamente el papel de esta Fuerza Armada. Entonces, en la época del estado de partidos antes del chavismo, contábamos con una Fuerza Armada que más o menos cumplía con su papel. Digo más o menos porque no eran perfectas, pero era lo mejor que se había logrado en ese momento desde el punto de vista de la concepción de la doctrina militar, de la profesionalización de la función militar y del papel que debía jugar. No solamente para mantener el orden, pero fundamentalmente que es la función esencial de la Fuerza Armada, que es mantener, defender la integridad territorial de ese país, de esa nación. En este caso de Venezuela, esto que era lo que había antes fue completamente cambiado por el chavismo con en un proceso pues que fue, digamos, progresivo. Y que una de las formas de explicarlo pues es, digamos, la actitud complaciente de militares que aún teniendo la posibilidad de insurgir en contra de esto, no lo hicieron. Por supuesto, hay que hacer la excepción de aquellos honorables militares patriotas que lucharon dentro y fuera de la Fuerza Armada. Y los que siguen luchando para impedir este proceso de prostitución, de desnaturalización de la Fuerza Armada venezolana. Muchos de estos oficiales están presos, prácticamente muertos en vida. Muchos otros han sido asesinados porque lamentablemente, pues esas son las reglas de juego que establece el chavismo. El chavismo llegó al poder por la fuerza y la única manera de sacarlo de poder será por la misma vía de la fuerza. Por eso es muy importante examinar todo lo que está pasando, este proceso de desprofesionalización de la Fuerza Armada, de ponerla al servicio de toda esta actividad criminal que ejerce el chavismo, el Estado chavista, porque es lo único que puede explicar el por qué el chavismo en contra de todo el país, en contra de la nación venezolana, como una minoría cuyo funcionariato quizás no llegue a 50 mil, 100 mil personas, se le puede imponer a 30 millones de personas, que es la inmensa mayoría de los venezolanos. Pero en esta manera particular del chavismo, de hacer las cosas, de ir destruyendo todo lo que va tocando, bueno, la Fuerza Armada venezolana entró en un proceso de implosión, donde los planes, los programas académicos, la academia militar, fueron cambiados simplemente por contenidos de propaganda, propaganda marxista, propaganda socialista, toda la propaganda que hace alusión al narcisismo chavista, a glorificar a Hugo Chávez, y por supuesto le reasignan el lugar de defender la integridad del territorio. Esta Fuerza Armada tendría ahora como prioridad ser el control militar sobre la población civil, y a eso se ha dedicado la Fuerza Armada venezolana en los últimos años. Esta es una Fuerza Armada que se distrae en estas tareas, abandona las fronteras, y por supuesto el régimen chavista comienza a alentar procesos agresivos de corrupción para generar una cadena de complicidades. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que desgraciadamente para una institución que ya no existe como institución, que es eso que llaman la FAN, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, existe toda una situación que permite desde el soldado o el rango más bajo en la cadena de mando, participa en una variedad de actividades criminales que permite que ellos protejan y justifiquen a sus superiores. Entonces tenemos como hay, para explicarlo, pues, por lo que hemos examinado y por lo que han reportado organizaciones no gubernamentales y periodistas independientes, tenemos en esa estructura de mando, por supuesto, al alto mando militar, al comando, al COFAN, al comando unificado, donde están los generales que ellos se ocupan de los grandes negocios. Allí hay varios grupos, subgrupos, está el Cártel de los Soles, ellos se dedican no solamente a manejar las ganancias que ofrecen el proteger y el controlar las diferentes rutas del narcotráfico, el lavado de dólares. A esto hay que agregar que estos generales están participando en una cantidad de venta, compra, pues, de chatarra militar, le han comprado chatarra militar a Cuba, a Rusia. Y, por supuesto, este es un nivel macro, un nivel, digamos, la élite militar robando, ¿verdad? Dispersa en diferentes, o desagregada, mejor dicho, en diferentes actividades de corrupción. Luego, cuando se va bajando en la cadena de mando, vamos a las SODIs. Las SODIs, pues, son el reparto que han hecho de las diferentes zonas por territorio, diferentes unidades militares que son asignadas a otros generales, pero ya ellos participan en otro tipo de negocio más pequeño, más concreto. La extorsión, el chantaje, el secuestro, la alianza concreta con grupos guerrilleros, el grupo de Santrich, el grupo de Iván Márquez, el grupo del ELN, concretamente en los estados de Táchira, Barinas, Apure, Zulia. Y luego seguimos bajando en la cadena. Y están, entonces, los oficiales y los soldados que no participan dentro de las ganancias de esta festín de corrupción de la Fuerza Armada Chavista, sino que tienen que conformarse con cobrarle comisión a la gente que va a echar gasolina, a la gente que, bueno, son los que roban, entonces, comida, los que le roban a la gente, los que entran a saquear cuando tienen la oportunidad. Y dentro de todo este esquema, la Fuerza Armada Chavista ha entrado en un proceso de deterioro que, por supuesto, tiene que comenzar a mostrar la gravedad de esta crisis. Hace unos días leímos con preocupación que han ocurrido varios incidentes en los cuales han fallecido oficiales venezolanos. Pero no es en la guerra contra los grupos disidentes de la FARC, sino que han ocurrido una cantidad de accidentes por la inadecuada manipulación de armamento militar. Específicamente, leímos hace unos días de la periodista Sebastián Navarraez, un detallado reporte donde se informa que tres militares fallecieron por la ignorancia y la impericia en el manejo de una de las funciones, de las operaciones más simples y más sencillas en la actividad militar. Y esto es disparar un mortero. Para disparar un mortero, según lo que dicen los manuales, se requieren tres personas, el jefe de la pieza, el apuntador y el tirador. Y estas unidades militares, estos artefactos militares, estos lanzamorteros, están desagregados, están distribuidos en diferentes componentes militares, donde tiene que haber una coordinación entre los que están disparando el mortero y la infantería que avanza por tierra una vez que el mortero ha logrado su efecto y ha despejado la zona, donde normalmente los que disparan el mortero no ven, digamos, ellos pueden calcular el objetivo, pero no ven, no tienen un acceso, una visión de lo que está ocurriendo, pero las otras unidades sí y entonces tiene que haber una coordinación milimétrica para que el objetivo se cumpla. Pero además se requiere que quienes estén manipulando eso, que es una actividad sumamente sencilla, que es colocar ese artefacto, hacer el cálculo matemático, apuntar, dejar deslizar la granada en forma invertida a través del cilindro para que se active y se dispare. Es una función que ha sido, vamos a decir, tradicional en la Fuerza Armada Venezolana, pero inclusive en el ejercicio de esas funciones tan simples han ocurrido una gran cantidad de accidentes porque los militares, los soldados, los oficiales no son entrenados para hacer este tipo de manipulación. A esto se tiene que agregar el hecho de que esta Fuerza Armada chavista abrazando en forma masiva pues toda esta corrupción que ha crecido como cáncer, se ha dedicado, estos generales de los que hemos hecho referencia del alto mando militar encabezados por el padrino de la corrupción militar que es Vladimir Padrino López, se han dedicado a hacer negocios, los intereses políticos por supuesto del régimen chavista de lograr apoyo militar de Rusia y esto ya en menor escala se traduce en que hay que firmar contratos para transferencia de tecnología militar para la venta o la compra de equipo militar que en el caso de Venezuela y Rusia se ha reducido dramáticamente a la venta de toda la chatarra militar que Rusia ya no puede operar o que no quiere operar que ellos dicen ha sido repotenciada simplemente seguramente están enviando armas y equipo militar en mal estado municiones que ya tienen digamos fecha de expiración y esto es lo que están comprando estos generales venezolanos porque bueno es parte de la ganancia pues que ellos esperan obtener por sostener y pertenecer al régimen chavista el resultado de esto es que de forma insólita a estas fuerzas armadas chavistas se le caen los aviones se le caen los helicópteros se le hunden los barcos militares ¿verdad? se le atascan las armas y ocurren una cantidad de accidentes que se cobran en vidas de soldados y de oficiales que sin duda alguna pues decidieron pertenecer a esta fuerza armada esta gente yo pues imagino que ellos tienen o por lo menos en el momento de afiliarse a la fuerza armada chavista pues ellos tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo pero no tengo la menor duda de que hay muchos de ellos que ingenuamente pues quizás piensan que es una forma de servirle a la patria que es buscar la manera de afiliarse a los servicios de las fuerzas militares pero lo digamos lo irónico de esto es que este componente militar que ha sido diseñado desnaturalizado para sostener al régimen chavista ni siquiera tiene la capacidad de salvaguardar la vida y la seguridad de sus propios efectivos por eso el padrino López tuvo que informar hace unos días de que siguen ocurriendo accidentes y estos accidentes solamente se pueden explicar por la desprofesionalización por la impericia por la ignorancia y por la corrupción siguen comprando chatarra militar muchos militares se han quejado de que las municiones la pólvora y estos componentes que son necesarios para la capacidad de fuego muchas veces no funcionan entonces lanzan granadas que no explotan y esto es simplemente el resultado de todo este proceso de deterioro de descomposición de prostitución de una fuerza armada que hace muchos años dejó de ser la fuerza armada de Venezuela para convertirse en ese papel vergonzoso denigrante de ser la fuerza armada del régimen chavista pero lo importante es remarcar que la manera como nosotros tenemos que seguir denunciando y revelando estas graves profundas debilidades es muy importante porque este componente en realidad no podemos pensar en forma ingenua que lo que está haciendo en este momento en el estado apure es con esto que llaman el escudo bolivariano es para salvaguardar la soberanía venezolana o la integridad territorial de Venezuela no lo que está haciendo esta fuerza armada es simplemente usando sus recursos su logística todo el equipo militar para defender los intereses de un grupo de la FARC de manera que con eso no podemos nosotros salir ingenuamente a darle digamos a alentar lo que ellos están haciendo y hay que ver que lamentablemente las bajas que han ocurrido son producto y son responsabilidad exclusiva del régimen chavista pero específicamente de Vladimir Padrino López quien es consciente de todas las graves fallas de la descomposición del deterioro de esta fuerza armada Vladimir Padrino López inclusive se ha convertido son unos magníficos propagandistas pero quienes las familias las familias de los militares que han fallecido o que han resultado heridos por negligencia por impericia en el manejo de equipamiento militar son víctimas de persecuciones o sea pareciera que se les cobra no solamente el hecho de que estos oficiales hayan fallecido o hayan resultado heridos sino que se les presiona y se les chantajea para que no hablen con los periodistas para que no informen los detalles de los incidentes en los cuales estos oficiales han resultado fallecidos o heridos y nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con varios familiares de oficiales que una vez que ellos son parte o víctimas pues de estos incidentes su familia se convierte literalmente perseguidos políticos porque el ministerio de la defensa y la fuerza armada chavista pues ya no quiere saber nada de ellos ya no quiere dar explicaciones y en muchos casos en muchos casos inclusive le prohíben a la familia que puedan ver el cuerpo de su familiar que ha fallecido esto lo que configura es una fuerza armada que no está al servicio de la nación venezolana pero también una fuerza armada que por primera vez tiene que enfrentar a otro componente militar para una guerra que es muy real esto no es ir digamos la fuerza armada enfrentando a los muchachos con los escudos de cartón en la autopista Francisco Fajardo esto es mandar a estos militares venezolanos que no tienen formación militar gente que ha sido reclutada gente que la han sacado express de la academia militar sin el conocimiento tanto de táctica de estrategia y menos aún de la manipulación de equipo militar y los están enviando prácticamente al matadero a estos incidentes donde terminan luchando no por los intereses de Venezuela sino por los intereses de los capos que controlan el régimen chavista que y sus aliados con la gente de la guerrilla colombiana de la FARC y el ELN esto es una vergüenza y por supuesto lo que nosotros podemos recoger de esto es que es inaplazable es digamos irreversible el proceso como parte de la recuperación como paso como condición preexistente para comenzar a reconstruir la nación venezolana es fundamental reconstruir el componente militar lo que tenemos ahorita no hay nada que rescatar porque la podredumbre y la corrupción ha minado todos los niveles y todas las áreas de esa fuerza militar venezolana entonces habrá que apoyarse en quienes fueron miembros de esa fuerza y tuvieron que abandonarla en muchos de los que están presos y todavía en condición vital para formar parte de un nuevo componente militar que efectivamente retome lo que debería ser el papel patriótico honorable y digno de una fuerza militar que no es otro sino la defensa definitiva de la integridad del territorio de la nación venezolana y que no es otro